Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Hoy estamos con un invitado especial para analizar todo lo que viene aconteciendo sobre el choque entre la prensa oficial versus la prensa independiente o prensa alternativa. Por ello, no tarden en presentar a nuestro invitado del día de hoy, alguien que ha estado muy presente y ha analizado ese tema a detalle. Nada más ni nada menos que Wilmer Domínguez, director del canal Inti Noticias. ¿Qué tal Wilmer? ¿Qué tal la vida en España? Ante todo, un saludo muy fraternal y cordial para ti, Kevin, y tu audiencia que cada vez va creciendo más. Es formidable ver cómo canales como el tuyo y de otros medios alternativos empiezan a tener cada vez más audiencia. Y encantado para estar aquí para conversar, dialogar. Y pues por estas tierras europeas la situación está que arde. Ha sido un fracaso total el modelo neoliberal y van a caer más de un gobierno realmente porque el manejo que están haciendo de la situación ha surgido a través de esta crisis, de esta guerra vio entre Rusia y Estados Unidos, pero que se significa en Ucrania y teniendo al pueblo ucraniano como el más afectado, se va a llevar más de un gobierno por encima porque no están sabiendo actuar como corresponde en los tiempos que estamos viviendo, Kevin. Y eso esperemos que también a Perú nos sirva de experiencia para darnos cuenta dónde está el mundo ahora y hasta dónde va el mundo. Tal como lo cuentas, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en España actualmente? Mira, en España exactamente igual que en el Perú, los medios de comunicación masivos, los principales, no acaban de comprender ni situarse en la nueva, digamos así, realidad del mundo. Y esta nueva realidad implica el advenimiento no solamente de la inteligencia artificial, sino de algo que subyace y que está por encima de eso que son justamente las plataformas de YouTube, Facebook, Meta, Instagram, es decir, lo que le llaman Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, las benditas redes sociales. Y esto que surge como realmente un nuevo fenómeno globalizado, recordemos que la globalización tiene dos caras, la globalización económica por un lado, pero al mismo tiempo la globalización y diría yo hasta cierto punto la democratización de las comunicaciones. Y en este nuevo fenómeno en el cual cualquier ciudadano como tú, como yo, cualquiera, puede convertirse en un reportero, puede sacar su medio de comunicación, la prensa tradicional, tanto europea o española como la peruana, se han quedado totalmente descolocados, porque ellos tenían hasta hace poco el control total de lo que se transmitía a la población y solamente la población se enteraba de lo que ellos decían y se acostumbraron a crear un relato en la población que lógicamente les favorecía a ellos y a los grupos de poder que ellos defienden. Cuando surge todo esto, empiezan a surgir nuevas voces y de pronto ya no son ellos los únicos que dan la versión y empiezan en las redes sociales a aparecer nuevas voces. Y el pueblo, por lo tanto, empieza a despertar a la realidad y no saben cómo enfrentarse a ellos. Han surgido nuevos canales en las redes sociales de ellos, pero la gente lo reconoce de inmediato y no tienen rating. Mira, un canal de Comité y Noticias, para cortar aquí lo que tengo que decir sin afán de echarme flores ni nada, el día de ayer en Perú tú sabes que hubo una conferencia de prensa a la cual no se le dio acceso a la prensa nacional. El presidente solamente dio una conferencia de prensa a medios internacionales y como nosotros los medios alternativos internacionales que trabajamos podemos coger esa señal y retransmitirla. En Inti Noticias tuvimos 4.000 personas en vivo. Wow. A la hora de haber terminado la transmisión, el vídeo que transmitió Inti Noticias ya tenía más de 20.000 vistas y el original en TV Perú llevaba 7.000. Entonces, eso es para que te des cuenta la potencia hacia dónde vamos y lo que el Perú puede esperar realmente, ¿no? Estar bien informado a través de la prensa alternativa y poderlo comparar. Ah, Inti, creo que sube la ganancia de tu micrófono porque cuando te alejas un poco se escucha un poquito menos. Ya, vamos a ganarle ahí. ¿Qué te parece? ¿Mejoró ahora? A ver, a verla. Bueno, ¿no? Bueno, también, dime, dime. ¿Mejoró? Sí, un poco. Solo que cuando te alejas un poco del micro, este se... Se baja. Se baja la calidad de tu voz. Ya, creo que ahí mejor, ¿no? ¿Ahora? Ya, perfecto. Ya, genial. Gracias, Kevin. Inti, claro, cuando mencionas referente a lo que es la prensa tradicional, por prensa oficial nos referimos a los medios de comunicación que se rigen tanto bajo influencias de intereses corporativistas o también de intereses gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de intereses corporativistas, como tú bien lo explicaste, podría ser el caso de periódicos como el conglomerado del grupo del comercio, pues, ¿no? Que se rige bajo intereses empresariales. O también el caso de los oligopolios. En el caso de los intereses gubernamentales, podría ser, pues, este... Como, por ejemplo, el diario El Chotán o, de repente, los diarios Chicha que hacían, pues, propaganda al régimen fujimorista de su tiempo. Bajo ese contexto, me gustaría empezar preguntándote, desde tu perspectiva, ¿alguna vez este tipo de prensa llegó a ser soñadora en cumplir su vocación, por así llamarlo? ¿O siempre fueron, pues, este... un organismo más de la mercadotecnia? Solamente diseñada para crear la narrativa a que a ellos más le convenga. Mira, desde el origen de la prensa, digamos así, la opinión que se expresaba en los primeros diarios de... Estamos hablando, pues, inicios de 1900. La voluntad de lo que se publicaba era la del dueño de la imprenta. Es decir, siempre ha sido así desde que apareció esto. El que tiene el control es el dueño del negocio. Pero su manipulación hasta antes de Fujimori no era tan descarada. Fujimori instaura lo que es realmente la manipulación masiva con los medios que se crea en su gobierno y lo hace, digamos así, un aparato oficial del gobierno, entre comillas, para manipular a la opinión pública. Pero antes de él todavía había una prensa hasta cierto punto respetable, ¿sabes? Que sí que quería cumplir más o menos su objetivo de informar a la población. Aunque siempre, como te digo, protegiendo los intereses de los grupos de poder que ellos representan y sobre todo que son los que anuncian en sus medios. Recordemos que esos medios generan ingresos y que son negocios. Y aquí hay un problema. Que cuando tú creas algo para que sea negocio, tu primera obligación es que sea rentable. No te interesa decir la verdad sino vender y mucho. Tener mucho rating. Entonces ahí hay como un choque de intereses. Entonces hay ciertas áreas de la vida, por ejemplo, la educación, la salud y yo agregaría las comunicaciones donde no debe ser negocio lo prioritario sino el servicio. Y cuando no, si no recuperamos eso de ver la comunicación como un servicio a la sociedad basada en la verdad, no en si me conviene a mí, si le conviene al grupo que me paga o al gobierno de turno, sino la búsqueda de la verdad. Caiga quien caiga, le duele a quien le cuelga. Si no logramos eso y la prensa alternativa en realidad la mayoría está yendo por ese camino aunque también dentro de la prensa alternativa se mueven ciertos intereses. Pero en su inmensa mayoría creo yo que está siendo un periodismo mucho más cercado al ideal del periodismo que nuestra prensa que en el camino se pervirtió y acabó defendiendo lo indefendible en realidad. ¿Cuáles son los puntos positivos que puedes rescatar de la prensa oficial? Bueno, lo primero que es libre, ¿no? Cualquier persona puede ponerse ante un micrófono y expresar lo que siente, lo que cree, lo que él vive totalmente sin sentirse coaccionado ni nada. Claro, no, no. Me refiero a la prensa tradicional. La prensa... La prensa tradicional, los grupos a poder, a pesar de que... Un punto positivo que puede rescatar de ellos. Algo positivo de ellos es que al mostrar su total parcialidad, su defensa total de intereses espurios, lo que hacen es despertar al pueblo peruano. Es decir, cuanto más mientan, cuanto más sigan en esta actitud que ellos están teniendo, mejor para el pueblo porque el pueblo empieza a despertar y hace cuenta. Oye, mira, este nos quiere engañar. Fíjate lo que es la realidad y mira lo que nos están explicando. O sea, esto es la parte positiva de que permiten con su intransigencia, con sus mentiras, con sus fake news, con sus manipulaciones, con su ataque sesgado, poniéndose del lado de la corrupción. Recordemos, ahora, todo se publica para tumbarse al presidente. Todo. Pero de la corrupción de la señora Emma Benavides, hermana de la fiscal Patricia Benavides, no se publica nada. Cero. Es decir, se publica solamente lo que va a tumbarse al presidente. Entonces, el pueblo se da cuenta de eso. Y eso es lo positivo. Es decir, que sigan mintiendo, que sigan haciendo lo que están haciendo para que cuanto más mientan y más manipulación, más se da cuenta el pueblo de cuál es la verdadera prensa y cuáles ya están en franca decadencia y desgracia, ¿no? Claro, como contaste también hace un momento, ¿no? La prensa nació para poder comunicar la verdad, pero pues actualmente se ha convertido en un negocio. Entonces, desde tu perspectiva, la prensa oficial siempre va a caer en ese círculo vicioso de volverse mermelera, por así llamarlo, y en vez de ser comunicadores de la verdad, siempre van a terminar siendo mercenarios de la desinformación. Aquí hay dos elementos. Mira, y creo que lo más importante, Kevin, es pensar algo. Los periodistas que son empleados de estas grandes casas, poniendo el buque insignia de la prensa, en general, el comercio y todos sus satélites que controlan prácticamente el 70% de la prensa en el Perú, hay que diferenciar seriamente entre los que son los trabajadores, los reporteros, los editoriales, los que hacen todo el trabajo y producción, de los dueños. Entonces, normalmente los dueños, que además tienen otros dueños, recordemos que el accionariado que tiene el comercio está comprado en la bolsa, se cotiza por las empresas que están fuera del Perú, o sea, ni siquiera los de Graña, Miro, Quezada, que eran los dueños, son los dueños verdaderamente, hay otros grupos por encima de ellos. Cuando hay una línea editorial y un periodista quiere publicar algo, su redactor, su jefe, lo le dice, oye, esto así no, así no, corrígemelo aquí, encuentras ya un choque de valores, es decir, hasta qué punto el periodista, el normal, el trabajador, acepta esas condiciones que le mandan una línea y no le permiten ser el mismo. Mientras existan periodistas que dejen y o permitan esta situación, no tiene futuro la prensa oficial, digamos, esta prensa dominante, porque el pueblo ya no acepta esto. Entonces, yo me imagino que estos periodistas no tienen otra opción, cuidan su puesto de trabajo, no tienen una familia que mantener, unas facturas que pagar a fin de mes, y como sea, pues se tratan de adecuar y aunque vaya en contra de sus valores y principios, muchos se ven obligados a tomar esa postura, ¿no? Yo creo que el mundo está cambiando, yo creo que cualquier periodista mínimamente bueno, responsable, si se abre su canal en las redes, en tres meses lo puede hacer rentable y a partir de seis meses puede vivir de ese canal tranquilamente, hace falta tomar la iniciativa de la libertad. Pero yo creo que la prensa, como la conocemos, ya no tiene futuro. lógicamente, gracias al poder que tienen y económico de grupos mafiosos, de narcotraficantes, van a seguir existiendo, no va a desaparecer por completo, pero ya no tendrán en el futuro, digamos así, el monopolio de la información y eso ya empezó su decadencia y no hay freno a eso. Lo cierto es que cada vez hay mayor desconfianza en creer al pie de la letra toda la narrativa que estos periodistas dicen. ¿A qué se debe, ¿a qué crees que se deba que la prensa oficial esté perdiendo cada vez más adecto? ¿Sientes que los periodistas que trabajan en esas prensas por lo general son mermeleros? Pues no, yo creo que hay algunos que sí que son mermeleros que cobran fuertes sumas de dinero de las mafias para determinados temas no publicarlos, básicamente, pero la inmensa mayoría son personas comunes y corrientes, gente incluso, diría yo, buena y que se ve obligado en contra de sus propios valores y principios a aceptar esas situaciones. Estoy seguro de ello, ¿no? Por ejemplo, veo a los reporteros en la calle que intentan hacer quedar mal el presidente o a cualquiera que entrevistan siempre tratando de destruir su imagen. No sé si ellos serán felices en la vida, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, una de las razones más importantes de vivir y poner todos los días frente al micrófono es, pienso y digo, a ver, ¿esto en qué beneficia a mi país? Decir la verdad, a veces me encuentro en situaciones en que tengo que decir la verdad y que van en contra del presidente. Por ejemplo, te digo algo muy concreto, que el hecho que tenga ministros neoliberales, es decir, de la derecha, que siguen con las políticas de la derecha, para mí es muy desagradable tener lo que decir porque estoy atacando al presidente, pero es la verdad. Entonces, a veces yo creo que los que estamos en los medios de comunicación tenemos que, por encima de lo que conviene o no conviene al país, decir la verdad. Siempre, siempre lo mejor va a ser decir la verdad. y si los medios tradicionales no se apegan a eso, están condenados al fracaso y en el futuro cada vez perderán más rating y, por supuesto, sus ingresos y ya quedarán en la desgracia, ¿no? Ya nadie les creerá lo que dicen y van camino a eso si no se dan cuenta allá ellos, ¿no? Muy bien. Por cierto, la incertidumbre creada en la desconfianza hacia los medios tradicionales ha creado, pues, una movida denominada prensa alternativa, mejor conocida también en otros países como prensa independiente, que son, pues, personas comunes y silvestres que son ellos los que comunican la información sin tener, pues, una influencia como lo explicamos hace un momento, ¿no? gubernamental o de intereses corporativistas. Bajo esa, bajo ese aspecto, ¿sientes tú que algún día la prensa alternativa puede estar a la par de la prensa oficial? Tenemos que tener presente de que son dos universos distintos, aunque aparentemente hacemos lo mismo, es decir, informar, lo que suyace en el, digamos, en la esencia de estas dos formas de ser periodismo es completamente distinto. Ojo, ahora, la prensa que va surgiendo, esta prensa como tú le llamas participativa o alternativa o independiente, su principal característica es que es individual, es decir, cada canal es un ser humano, una persona, lo dirige, puede tener esta persona como el caso del Jota, por ejemplo, otro canal muy exitoso peruano a quien le mando un fuerte saludo si este programa Jota, Juan José del Castillo con más de medio millón de suscriptores que empiezan a tener colaboradores, pero básicamente es una persona la que lo lleva. Por lo tanto, es el desarrollo individual de un ser humano con sus virtudes y defectos la que asume la responsabilidad. Normalmente nosotros trabajamos desde la miniatura, es decir, tenemos que desarrollar y conocer de diseño gráfico, luz, iluminación, sonido, edición de vídeo, investigación, es decir, edición de audio, es decir, tenemos que ser todistas, es decir, manejar de todo. En una cadena de televisión normal no, está gente especializada, está el técnico de sonido, se encarga el tema de sonido, el técnico de luces, de luces, entonces, nunca vamos a poder hacer un periodismo de ese tipo a ese nivel lógicamente porque no estamos ni en poder económico de hacerlo ni creo yo muchos queremos trabajar así, eso por un lado. Por lo tanto, las producciones técnicas a ese nivel de la prensa alternativa no va a surgir salvo en rosas excepciones, lo cual no significa que no sea el futuro eso. Mira, Kevin, hay fenómenos, la gente ya no busca tanto los efectos especiales y todas las cosas muy elaboradas, perfectas que se maneja en la prensa tradicional, siendo lo que quiere el pueblo es estar, oye, yo quiero saber la verdad de lo que está pasando y si a este señor se le corta el micrófono en algún momento, se le baja el audio, se mete no sé qué, algún problema técnico, te lo perdonan, te lo pasan porque la gente ya no busca esa perfección. ahora, si un poco más adelante fruto del éxito económico de canales individuales como puedes sentir noticias o el tuyo y llegas a tener muchísimos ingresos y puedes ya contratar un equipo a nivel mayor profesional, pues lógicamente será en beneficio de la población y ganaremos todos y espero realmente que algún día lleguen todos los canales individuales así a tener ese poder económico para poder ofrecer mejor programación o mejor contenido o mejor técnico pero no es realmente importante ahora ese tema que bien lo importante es aferrarse a la verdad y ser sincero y transparente. En ese entonces aparte pues de las dificultades económicas ¿cuáles son los mayores retos que debe afrontar este tipo de prensa? La prensa alternativa. Mira, hay tres tipos de temas por un lado es el tecnológico es decir los equipos que tú tienes y que tiene que ver definitivamente con el sistema operativo que usas por ejemplo yo cuando empecé a abrir mi canal tenía una portátil Toshiba de hace 12 años que tenía de RAM me acuerdo pues un giga de RAM imagínate y dije pero hostia con esto no voy a poder hacer nada porque editar un video ahí me tardaba cinco horas y descubrí que si me pasaba el sistema operativo Linux en mi máquina podría tener una nueva vida y si, si por ese entonces pues existía el XP ¿no? el programa Windows XP que ya ahora está en desuso y cuando le quise instalar el siguiente Windows creo que era el Windows 7 y la máquina se puso lentísima pero le instalé el Linux oye empezó a volar la máquina era como si me hubiera comprado una computadora nueva decía ¿qué ha pasado aquí? y era la misma máquina viejísima entonces por ahí empecé a trabajar con Linux punto uno tenemos que olvidarnos de Windows si es que queremos nuestras máquinas hacerlas que tengan más larga vida punto uno punto dos tema de seguridad nosotros en las redes sociales como estamos un poco en contra del sistema vamos a llamarle así somos objeto y de hecho hemos visto hermanos como Timoteo Cutipa y a otros que les han hackeado sus canales que les han atacado estamos sujetos a ataques informáticos por lo tanto si sigues con Windows pues tienes que saber o si trabajas con Mac tienes que saber que estos programas tienen desde su origen por un acuerdo que llegó entre Bill Gates Steve Jobs y los departamentos de seguridad de Estados Unidos tienen puertas traseras eso significa que estos estas oficinas estas organizaciones de seguridad de Norteamérica tienen acceso a cualquier computadora del mundo que tenga un sistema Windows o Mac instalado por lo tanto como es además estos servicios de inteligencia son altamente corruptos y trabajan con las mafias de la corrupción pues pueden vender tu acceso a tu ordenador a cualquier grupo criminal hacker etc por lo tanto te recomiendo hermano o hermana si estás en medio de comunicación y no quieres que te hackeen nunca pásate a Linux y por último el tercer punto muy importante es que tenemos que aprender pues a a controlar varias herramientas ¿no? al mismo tiempo ¿no? por ejemplo ahora tú estás con Zoom pero me imagino que tal vez lo incorporas a OBS Studio o otro tipo de tema entonces tema tecnológico por un lado por otro lado aferrarte siempre a la verdad aunque le duela a quien le duela caiga a quien caiga y por último si te equivocas en algún momento como comunicador o si tienes algo en tu vida privada personal decirla públicamente o sea la única manera para que tú estás protegido contra esta prensa y los que van a ir a buscarte hasta el último minuto hasta la marca del canzoncillo que usas es ser totalmente transparente si tú cumples esto no es ni un peligro porque oye reconoces si cometiste algún error en tu vida públicamente lo dices en tu canal entonces si el otro viene a quererte desacreditar agarrándote de eso y dices oye pues si es verdad o sea cometí eso mi juventud y tal lo que sea y aquí estoy o sea lo he dicho yo mismo o sea eso no no es secreto en cambio si tratas de ocultarlo de taparlo de aparecer como el perfecto está frito pues porque no hay nadie no existe ninguna persona en el mundo perfecta que no haya cometido errores en su vida si bien hablabas también pues no de problemas de seguridad de ataques hackers quizás tú has sido testigo o has visto pues o conoces algún caso de esto de por ejemplo algún medio de comunicación grande o empresa tratando de callar a un medio chico por supuesto mira yo tuve a mí me pasó y lo voy a decir con letras y señales este Philly Batters coge un vídeo que hice yo una entrevista a David Paredes el hermano de la primera dama y obviamente nunca había David Paredes dado una entrevista a nadie me la da a mí y el vídeo se hace recontraviral pues no y coge Philly Batters partes de ese vídeo y lo saca en su programa lógicamente manipulando o sea que ya sabes cómo es ese señor corta aquí corta allá y lo saca de contexto todo lo que había dicho David ante esa situación yo me vi en la disyuntiva y digo bueno qué hago a ver si voy a ir a un jueves a demandarlo en Perú todo es frito pues porque en Perú los jueces están todos comprados por la mafia Philly Batters forma parte de ese entramado mafioso él es muy amigo de Camaño de toda esta gente y Samotors o sea él está metido ahí son sus amigos es decir si el señor tiene relación con gente relacionada con los cuellos blancos qué quieres que te diga estamos hablando de un ser muy peligroso ¿no? entonces digo no, no yo una denuncia contra ese grupo no puedo ir voy a quejarme a YouTube que es mi partner o sea yo trabajo para YouTube los contenidos que yo creo son para YouTube es decir mi jefe es YouTube pues le mandé una queja a YouTube le dije mire señores tengo mi contenido trabajo con ustedes tengo más de 100 mil suscriptores ya me han dado la placa de plata soy alguien en los medios para YouTube espero algún día llegar a la placa al botón de oro ¿no? de tener un millón de suscriptores y este señor ha utilizado mi material sin mi consentimiento así que por favor actúen y pídanle las explicaciones del caso bueno a la semana recibo un correo de la gente de PBO que por favor si fuera tan amable de retirar la reclamación porque pues les ha caído un strike ¿no? y tú sabes que con YouTube no sé si sabes pero a los amigos que nos están viendo cuando alguien presenta una reclamación por derechos de autor es gravísimo te pueden hasta cerrar tu canal la primera vez que tú cometes eso te dan un aviso te dicen eh esto no se puede hacer si tú insistes te cierran el canal una semana una semana si insistes otra vez la tercera te cierran el canal para siempre o sea eh yo creo que esto los los tiene que haber puesto en aviso y es la única manera de de frenarlos porque no es posible pues este Kevin que tú actúes correctamente vayas siempre respetando a los demás y ellos cojan tus vídeos y te manipulen y encima no te quieran dar derecho a réplica yo le pedí yo quise arreglar las cosas bien con con Philly va te dije mira con la gente bueno con Philly no hable nunca con su gente le dije miren ustedes han hecho esto han cogido mi material eh si quieren arreglar este perfecto pero les pido que me den derecho a réplica en su programa en el mismo tiempo que han utilizado mi vídeo déjenme hablar a mí a vuestro público y decir mi versión si ustedes hacen eso yo retiro la demanda ¿no? la queja a YouTube ¿y lo que hicieron? hasta ahorita estoy esperando bueno pues este seguiremos esperando yo tengo un problema si bien claro él también Philly Bader también se refirió a ti me parece en un programa te dijo este rojito peladito eh y te refirió a ti como si fuera si fueses un hallallero del gobierno de Turdo ¿qué te hizo sentir eso? bueno para mí este que me saque Philly Bates y diga eso Philly Bates de eso de mí es una medalla aquí ¿no? o sea gracias Philly realmente no tienes ni idea hermano de quién soy yo y menos de la transformación que está sucediendo en el Perú en la prensa alternativa no hay nadie hallallero la prensa alternativa lo que quiere es la transformación del país está con el pueblo y el pueblo lo que quiere es saber la verdad entonces si para ti decir la verdad es ser hallallero bueno pues allá tú ¿no? pero a mí no me afecta en absoluto que diga eso como te digo al contrario es una medalla que se refiere en esos términos esa persona respecto a mí o sea voy bien siempre los grupos de poder han atacado a la prensa independiente sientes o esto es recién de ahora recién de ahora porque no existía este fenómeno como lo conocemos claro antes no era tan popular por así llamarlo ¿cierto? ahora como que ya tiene más acogida y más adeptos es lógico porque fíjate cuando yo empecé en esto no sé mucho a cuatro años empecé con otro canal que ya no existe por cierto que la plataforma me lo cerró YouTube por hablar del tema de las vacunas había muy poco en Perú estaba Chubox Hugo Chubox que ya era conocido y unos cuantos más pero no había lo que hay ahora en ese momento yo empecé mi canal no hablando de temas de Perú sino hablando de temas de México mi canal era orientado al público de México y la verdad que me fue muy bien aprendí tomé contacto con los machuchones mexicanos que allá es de otro nivel a la prensa alternativa por cierto que para mí es un referente mundial deberían la prensa alternativa peruana de vez en cuando seguir a los mexicanos ojo muy importante Kevin porque si te quedas en el entorno peruano como que te quedas ahí hay que abrir la mente los pioneros de este fenómeno son los mexicanos recordemos algo muy importante el actual presidente de México Andrés Manuel López Salvador él es youtuber con más de 3 millones de suscriptores los vídeos que él emite a diario en su canal son los más vistos de México y uno de los más vistos en el mundo imagínate en vivo hermano en vivo 60, 80 mil personas en vivo en YouTube eso es brutal o sea no hay nadie en ningún lugar del mundo que en vivo en YouTube tenga esa jale y a los 2, 3 días pues ese vídeo lo ha visto medio millón de personas es un fenómeno Andrés Manuel López Obrador cuando yo vi ese fenómeno dije wow hostia este presidente no solo es honesto interno está transformando su país sino que además es un fenómeno de los medios de comunicación y a las conferencias de prensa que él hace todos los días no solamente invita lógicamente a la prensa mermelera oficial de allá de México que es el equivalente a nuestros mermeleros sino que además invita y le entra a los medios alternativos la prensa independiente y en esas conferencias de prensa van los youtubers y también tienen la oportunidad de preguntarle al presidente de cuestionarle de hacer denuncias del pueblo muchas comunidades que jamás un medio oficial le daría voz van a los youtubers yo recuerdo mucho cuando vi eso dijo wow esta es la herramienta del pueblo el presidente controla los medios de comunicación pero no mediante leyes de censura como pretende Antauru Mala y creo yo que es un grave error lo que él propone sino poniendo en práctica la prensa se regula con la prensa entonces si tú imponderas a la prensa alternativa le das la misma el mismo trato que le das a la otra prensa todos estaríamos felices se desarrolla de una manera increíble y el pueblo finalmente está mejor informado que de lo que se trata al final de cuentas Kevin por cierto ya como última pregunta cuando hablas sobre prensa oficial mencionas que también claro hay todo tipo de periodistas bajo esa rama cuáles son tus periodistas favoritos mira no son peruanos es un grupo de periodistas mexicanos pero hablando del Perú yo lo considero de primer nivel a Ricardo Belmo porque él no solamente fue presentador de medios fue periodista hizo entrevistas fue un broncaster dueño de medios yo creo que una persona ejemplar en el periodismo en el Perú si se quiere llamar así Ricardo Belmo y lógicamente el maestro César Gil deberán que a pesar de que no concuerdo mucho últimamente en su visión pero es uno de los verdaderos periodistas que no se vende que no tranza con nadie aunque a veces últimamente ya no está tan acertado con lo que hace como antaño sí exacto exacto para mí ellos son los principales sobre todo en el Perú ¿no? ¿y qué mensaje le podrías dar pues al tipo de prensa estilo Philly Brothers? no que 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 compita en igualdad de condiciones o sea que no lleve el tema al insulto a la descalificación sino que piensen que la humanidad del presente y del futuro que estamos construyendo se basa verdaderamente en el amor en en la buena relación en tratar de de llevarte bien con la gente con respeto claro pero si Philly Brothers hace eso ya dejaría de ser Philly Brothers pero quizás esa sea su salvación para él ¿no? o sea con esa forma él siempre va a tener su gente ¿no? gente que le gusta eso ¿no? que que le gusta alimentarse pues de ese tipo de de bajas pasiones ¿no? pero yo creo que él no es feliz así yo creo que no puede haber ninguna persona que sea feliz cuando él empezó siendo periodista deportivo no era como Philly el Philly actual que conocemos ha habido todo una metamorfosis al estilo de Gregorio Sansa incluso hizo un video de eso y pues bueno ahora está completamente desde dibujado a cómo fue él en su en su origen mira me da pena ¿no? porque todo ser humano este merece ser feliz y y yo quisiera que Philly Bates y todos los que van a esa línea como Beto Ortiz sean felices yo les recomendaría eso ¿no? que intenten no hacer daño a las personas que por ahí no es el camino el camino es informar y decir la verdad punto no tratar de destruir a nadie estoy muy agradecido contigo por haberte tomado el tiempo para poder acceder a esta entrevista de todo corazón de verdad te deseo los mejores éxitos en tus proyectos laborales como en tus metas individuales igualmente Kevin invitarte a mi programa cuando gustes por favor estaremos felices de tenerte a ti y gracias a la gente que te sigue suscríbase al canal de Kevin los que van a ver este vídeo en Inti Noticias también este y nada encantado este Kevin éxitos también para ti estoy seguro que la prensa como la tuya es el futuro del Perú y bueno muchísimas gracias fuerte abrazo igualmente para todas las personas que llegaron hasta aquí no se olviden de suscribirse y darle like a este vídeo no se olviden de seguirme en Instagram y Facebook donde siempre estoy subiendo contenido extra de este canal el que les habló fue Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar Tinko Nakama Tupalanchis Kamerman nos vemos y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirse